que lo que miente soy yo cara sana la cutupla y hoy yo voy a hablar de los raperos que son trinitarios pero antes yo comenzaba hablando de este video así de lo que yo hago informativo y de mucho chisme y entretenimiento y faranglas suscríbete a mi canal dame un like y sí bueno mi gente para comenzar yo voy a hablar de un rapero de nueva jorge que se llama chris green él es bien belcita no como muchos otros raperos que yo a mencionar en esta lista este no es de ver si estar él puede hacer traje reggaeton r&b lo que sea otro pensamos de abajo cuando a nadie le importaba un carajo pero no estoy aquí te mando del piso quizás para nosotros hoy ya que tuviste eso que tú piensas después de un comentario llevaba de lo que tú piensas porque pues bien le mete de nueva yersia tú sabes representando los trinitarios este próximo que yo va a hablar le dicen black y drip es como que me dice él el más terrorista que hay aquí en nueva york oye con yo te digo a ti que tu chamaco está en todos lados y ofendo a todo el mundo el más loco que hay en medio ronco cuando rapea pero como quiera tiene flow y nada más le meta el drill por lo que veo ha visto que ha hecho un par de colaboraciones que entra entra y cosas así por lo que más se ve el drill tú no me crees llégale ustedes son tallos búscalo saca la tola y ejecuta lo que tuviste eso que tú crees el chamaquito le mete durísimo y bueno mi gente voy a hablar ahora de otro artista que tiene muchos tiempos en el trinitario te estás representando los trinitarios la pandilla desde hace mucho hoy es en dos sus canciones primera cara un artista que ha tenido problemas hasta con artista en él es famoso ya suelar de los problemas de son conforme fue un artista famoso tuve un programa con relámpago que le dio dos galletas pero no saben que hablando yo un flow no entiende tiene tiempo el hombre de aquí mismo de nueva york la ciudad bueno ahora voy a hablar de otro artista que el de aquí de brooklyn en nueva york tú me entiendes pero no tenía papeles o cuando cayó preso lo deportaron se llama alicate big dream ya tú sabes el flow de él es diferente no es como un flow que no tiene un flow como que todo el mundo tiene el flow de él es como que soy yo alicate respetame no me crees llega para tu madre este soy yo sicario millonario me cago en la comadre tu madrina soy un tigre de la esquina que tú viste eso ese hombre tiene barra viste que yo no estaba bendito para hablar yo siempre hablo lo que ahora yo lo habla uno más uno me va a hablar y fácilmente voy a hacer una parte 2 pues capaz de cómo me va este vídeo déjenme un like déjenme piler like se le gusta cómo va por ahora déjenme like quiero como algunos cien la en este vídeo va a ser un pujero en este yo habla de día más de a mafiar el un tita que lo conocen mucho gente tiene mucho view todo el vídeo que subo con un view papá los millones cada vez sólo se lo se lo quitan se lo tumban tú me entiendes los reportan sabe el que también tienen yo creo que es el que más tiene él tiene más que todo ello porque ese sí tiene y él nada más habla de los trinitajos ya tú sabes tú no me crees llégale no gente paletino que me dicen que la monte y que se desacatan si yo menciona mi nombre para que usted vea que es lo que es que yo lo que hablo es puré suscríbete y si te gusta lo que viste ya tú sabes déjame un like dije yo cara sana la cutupla